¿Qué es la institución de salud ocupacional? El objetivo, el componente de gerenciar talento humano, el gerenciar los recursos de una organización son muy útiles. Realmente el programa le permite poder tener como toda esta capacidad de administrar y liderar los procesos. Gracias a la Administración de Salud Ocupacional, gracias al programa, a volverme profesional, he logrado tener varios aspectos de mejora en mi vida, en mi calidad de vida, en mi entorno familiar, en los diferentes carros que he venido desempeñando y he visto un crecimiento profesional y esto se debe a la Administración de Salud Ocupacional, una gran profesión que decidí estudiar.